Ella quiere que le parta el C.U.L.O. Se me ponen cuatro y me la peliculeo A mi en la calle me dicen S.H.U.L.O. Le mete cuando anda pa atrás, esto se odio Su novio se hace al calle pero vive en una cápsula Se culo mio mami ya firmé la cláusula Me pongo la neguita y paso a buscar la maquina Y vemos cual pinta pa verte con el culo pa atrás, culo pa atrás P-p-p-culo pa atrás, culo pa atrás